No lo registro en la historia, pero es la verdad. Ahora, los dos últimos políticos que hablaron el 11 de septiembre fueron el presidente Salvador Allende por Radio Almaceda y Enrique Kraus por Radio Cooperativa. Yo tenía un programa con la periodista, lamentablemente fallecida, Carmen Puelva, en que íbamos los días, yo iba martes, jueves y sábado, y los lunes, miércoles y viernes, iba el senador Patricio Filipe. Entonces, eran comentarios políticos, en fin, ambos éramos senadores y diputados de oposición. Y a mí me correspondía, como digo, el día 11, el martes 11. La noche anterior, mi colega de representación parlamentaria y amigo, Arturo Frey, me llamó como a las 11 de la noche a mi casa para decirme que procurábamos hablar en claves, porque sospechábamos, cosa que yo creo que no funcionaba en esa época. Después funcionó efectivamente, controles telefónicos. Y entonces me dijo, mañana definitivamente se hace la mudanza. Porque el tema del que venía el golpe era, a gritos, una verdad anunciada. Y me lo habían anunciado muchas veces, de la manera que no me llamó mayormente la atención. Como tenía el programa, me levanté muy temprano y partí como a las 7 de la mañana por Antonio Varas, me acuerdo, y me encontré con un camión militar que iba con algunos militares y yo supuse que en realidad iban a uno a mudanza efectiva, porque no iban con armas ni nada. Y dijo otra vez mal. Pero llegué, yo estacionaba normalmente frente al Congreso, era de los primeros que llegaba siempre. Me fui a la radio que funcionaba en Bandera 236, en el último oficio que tuve. Tenía oficina, no, en esa época ya no. Sí, tenía oficina en el mismo edificio. Entonces de tal manera que subí, estaba Guillermo Parada del locutor informando las noticias. Tenía un sistema de prensa muy elemental, en definitiva estaba leyendo el diario, el Mercurio. Estaba él y el control y no había llegado nada. Entonces cuando llegué cortó, me pusieron avisos, qué sé yo, y me dijo, mira, me está llegando mucho llamado diciendo que hay movimientos alrededor de la moneda. Y no tengo a nadie. Entonces le dije, bueno, yo reporteo, como aplicando técnicas antiguas. Así partí, efectivamente ya había gente y el comentario era que había un movimiento militar y qué sé yo. Entonces regresé corriendo a la radio, a tres cuadras, y le dije a Guillermo, mira, corta porque de estar leyendo el diario, porque aquí la noticia está, no se publicaba la expresión, pero efectivamente era noticia en desarrollo. Y empezamos entonces a improvisar ahí. Luego llegó Carmen Puelma. Y Carmen Puelma traía ya noticias más concretas ella de que el asunto Valparaíso estaba tomado, que se había producido la noticia, digamos, se había producido la salida de los buques de la escuadra a practicar supuestamente la operación Unitas, pero habían vuelto en la madrugada y que estaba todo tomado, qué sé yo, ya estaba en operación. Ahí empezó ella a transmitir. Como a las nueve de la mañana llegó una patrulla militar pidiendo si la radio se iba a adherir y no había nadie que resolviera el tema. Así que, de hecho, así ocurrió. Entonces a mí me pareció ya que era prudente retirarme, que no me correspondía estar ahí. Y me fui en el auto, porque mi auto se lo había dejado a mi colaborador más enmediato, a mi secretario, que vivía en el centro, para que se fuera del centro. Y yo me fui en un FIET 500 o 600, que me lo puse con mucha dificultad porque me lo tuve que poner por mi físico y por los nervios, además. Ya la cosa estaba desatada, el centro estaba absolutamente alborotado y regresé. Y ahí presencié de lejos las situaciones como se estaban viviendo y el colapso de la democracia. Puedo reivindicar también, yo era de los pocos que creía que si había un golpe, el golpe era por mucho tiempo. En general, por lo menos en mi partido, teníamos muy poca experiencia en la relación con los militares. A mi juicio, proveniente de la experiencia del 31. En el 31 se produce un quebranto entre la relación entre militares y la clase política, consecuencia de que habían tenido una participación tan directa en lo que entonces se llamaba la dictadura del coronel primero, general después Ibañez. Nos creíamos un poquito aquello de que los militares y las fuerzas armadas eran esencialmente obedientes y no deliberantes. La experiencia demostró que no eran obedientes y que eran tremendamente deliberantes. Ahora, mi modesto conocimiento derivaba de la circunstancia que yo tengo un hermano que era oficial de ejército. Entonces, viví la experiencia desde el Tacnazo, porque él era ayudante precisamente del regimiento Tacnea, viví la experiencia de lo que pensaban, digamos, en mi hermano menor. De tal manera que... Y lo transmitía a mis colegas de... de lo que entonces se llamaban los comités, hoy día llaman bancadas, como que fueran futbolistas, pero... Este... Y... Y entonces les transmitía eso y fuimos realmente adquiriendo la experiencia, pero categóricamente, por lo menos el juicio mío y algunos colegas, ya era que si había un golpe, el golpe era por mucho tiempo. Y el golpe no era solo en un sentido, el golpe era contra la democracia. Y efectivamente, así se dio. Ese fue mi 11 de septiembre. El espectáculo del... del... Rictifico algo que mencionaba anteriormente, mi oficina estaba al lado de la moneda, yo vivía, tenía oficina en Valentín Letelier. Así que fue muy colindante, alguno de los colegas de mi oficina fueron ese día y vieron ahí el bombardeo. Es un espectáculo dantesco, tiene toda una simbología de lo que fue... lo que ocurrió después, ¿no es cierto? Fue una cosa muy patética, desde el punto de vista de... Luego la... el suicidio del presidente Allende, creo que... fue un gesto de mucha valentía, de interés amoral, de entender que su aspiración, sus sueños, su diario, que de alguna manera respondía a toda su vida, habían colapsado, habían fracasado, y encarar el... además fue un gesto político adecuado, porque sin duda, que Allende vivo, con posterioridad al golpe, no habría sido lo mismo que es hoy día Allende muerto dentro de la... Fue... fue un gesto propio de... y que además responde un poco a lo que yo modestamente conocí de la personalidad de Salvador Allende, en el sentido de su... su vinculación, que es muy propia además de los... de la historiografía incluso marxista nuestra, su vinculación con la importancia del gesto del presidente Balmaceda. Yo creo que lo he mencionado, que tuve la oportunidad de conocer desde cuando era relativamente niño, yo al presidente Allende, cuando era senador, y siempre él tenía la... a los niños que andábamos por ahí, que nos decían niños, aquí hay carne de estatua, eso yo siempre lo... lo visualicé, y él realmente... realmente creo que tuvo esa visión. Yo tengo un profundo respeto por su trayectoria, creo que... creo que él se equivocó en que las revoluciones no pueden ser... la revolución es casi sinónimo de violencia, y una concepción que él, como él tuvo de contraste, de contradictoria con lo que era la experiencia cubana, no era factible, no se le desplomó. Gracias.